Buah, tío, te tengo que contar. ¿Recuerdas que te dije que iba a estar unos días fuera haciendo el camino de Santiago? Pues ha sido una locura. Mira. Al principio la verdad no es que estuviera con muchas ganas. Había un montón de gente que no conocía. Ahora empezamos con una especie de misa, que ya sabes que no es que me fuera mucho. Además, en el autobús yo lo único que quería hacer era dormir y esta gente no me dejaba. Pero bueno. Al llegar había un montón de peña bastante rara. Tuvimos otra especie de misa. Madre mía, nos dieron unos gorros súper ridículos. Ya te digo que esta peña era bastante rara. Luego un poco de música, rezar y a dormir. No sabía la que se me venía. Nos pegábamos unos madrugones increíbles. El camino era cansadísimo. Estábamos todo el día como sardinas. Hasta nos tocó lavar la ropa a mano. Y misas todos los días. ¡Qué rollo! Pero poco a poco fui entendiendo algo. El esfuerzo tenía su sentido. Gracias a madrugar veíamos unos amaneceres increíbles. El camino, aunque fuera duro, la verdad es que era precioso. Tanto tiempo como sardinas nos hizo amigos. Y las tareas con los amigos, la verdad es que se hacen más divertidas. Hasta empecé a entender las misas. Durante todo el camino la gente me hablaba de ese tal Jesús como de alguien vivo. Me decían que se había sacrificado por mí hasta el punto de dejarse clavar en una cruz. Y que gracias a eso ahora todos podíamos conocerle y dejar que nos acompañe hasta su casa para pasar la eternidad de fiesta con él. Poco a poco me explicaron que el camino hasta esa casa era el mismo que él había seguido. Sacrificándome por las cosas buenas y por todas las personas. Y que en misa podemos hacer que levantarse a la hora a cocinar para otros se una a su sacrificio y así el nuestro tenga más valor. Sinceramente yo aún no lo he conocido, pero viendo cómo habla la gente de él y cómo les cambia, sé que quiero conocerle. Y por eso no me quiero separar de las personas que caminan con él. ¿De verdad no te vienes? ¿De verdad no te vienes? ¡Suscríbete al canal!